para mis compadres o sea mis amigos bueno lo hice con este boceto bueno con este boceto que encontré en google y este dibujo es sólo para para estos compadres así que espero que les guste mucho bye y luego le haré el edit hoy bueno sí hoy chau bye